Buenas tardes a todos, perdonadme, no sé qué pasa que no consigo hacer las cosas bien en conexión. Hoy vamos a hacer una pequeña formación que he estado hablando con Vinicio y me ha comentado que sería conveniente aprender las cosas más básicas y las más sencillas. Por ejemplo, cómo afiliar a una persona o cómo activar la cuenta cuando afilias a una persona y obviamente aprender a hacer pedidos. ¿Me escucháis, verdad? ¿Sí? Sí. Vale. Bien. Todos normalmente ya sabéis que la página de DXN es dxn2u.com, ¿verdad? Entonces, como ya todos llevamos un tiempito, normalmente ya sabemos que hay que aprender ciertas cosas. Como en todo negocio, tiene que haber un aprendizaje de cómo manejar el sistema, cómo hacer el negocio al final, que es un negocio fácil y sencillo. Lo primero que entramos es normalmente como consumidores y luego como recomendadores. Y luego pues hacemos una red de distribuidores o clientes o como queramos llamarlo, ¿no? Pero realmente lo que todos pretendemos es ganar dinero y aprender a manejar el software y los productos. Este software es absolutamente gratuito. Una vez que entramos en la página de la compañía, dxn2u.com, hay que ir al e-work. Y normalmente podemos afiliar a una persona de dos maneras, ¿sí? Por ejemplo, entrando dentro de nuestro sistema, es decir, si somos un miembro activo, por ejemplo, en este caso voy a entrar en un código que es el de mi esposa, ¿no? A ver, 5, 2, 5, 2, 4, 6. Entonces yo entro dentro del sistema y puedo afiliar a una persona. O puedo convertir en distribuidor. Por ejemplo, vamos a suponer que voy a afiliar a una persona en Londres al código de mi esposa. Aquí pone arriba sin entrar a una oficina virtual. Porque hay personas que, por ejemplo, no saben entrar en su oficina virtual. Esto es muy común. No se han preocupado de aprender o hay gente que les hace los pedidos. Tengo personas en mi red, por ejemplo, que no saben hacer pedidos porque no tienen un ordenador y no saben manejar un ordenador. Hay veces que hay personas que son así y que además consumen muchos productos al mes, pero no saben manejar un ordenador. Bueno, pues en esos casos yo les suelo ayudar y todos les ayudamos. Pero hay que intentar, si sabes, hacerlo tú para que tú puedas enseñar a otras personas. Vamos a suponer que afiliamos a una persona sin entrar dentro de nuestro sistema. Le damos aquí a conviertas en distribuidor. Fíjate que es fácil y sencillo. Aquí arriba lo voy a volver a echar para atrás para que lo veáis. En dxm2u.com. En conviértete en distribuidor. Aquí arriba lo tenéis. ¿Sí? Pinchas ahí. Estas son las normas. Más o menos el contrato que tú dices que firmas. Bueno, pues he leído. Léelo. Dices que lo has entendido. Si lo has entendido, si sale en otro idioma, puedes utilizar, por ejemplo, el traductor de Google o el propio sistema te lo puede traducir. Primero hay que poner el país. Vamos a suponer que vamos a afiliar a una persona en Londres. Bueno, pues buscamos Reino Unido. Que en este caso, vuestro país es Reino Unido. Si es Colombia, Colombia. Si es Ecuador, Ecuador. No importa. Excepto Colombia, en todos los países podemos afiliar vía online. Excepto Colombia. Porque Colombia tiene una normativa diferente. En la cual, obviamente, tienes que firmar un contrato. Tienes que dar el número de cuenta. Tienes que dar el RUT. Lo que se llamaba. Que es el código de identificación fiscal. Aquí, por ejemplo, en otros países normalmente no hace falta. Bueno, si observas aquí hay un pequeño detalle muy importante. Aquí, lo voy a hacer más grande. Hay un asterisco rojo. ¿Veis? Donde pone Country hay un asterisco. Eso quiere decir que esta columna, esta casilla, hay que rellenarla sí o sí. Bueno, en fin, esto ya sé lo que significa. Si no tienes código de sponsor. Es decir, si tú te afilias a la empresa sin tener código de sponsor. Que normalmente esto no suele suceder. Pero hay veces que ha habido personas que han entrado. Y como no tienen sponsor, se afilian directamente a la empresa. Bien. Si os pasa esto alguna vez que encontráis a alguien. Esa persona puede decir que está afiliado a la empresa. Y no le ha afiliado ningún distribuidor. Podéis solicitarle a ver si quiere afiliarse contigo. Y la empresa te cede esa persona que ya está afiliada. Siempre que esté afiliada a la compañía directamente. A mí esto me ha pasado una vez. Bueno. En este caso, como tenemos un sponsor. Ponemos aquí, por ejemplo, el código. Vamos a hacer un simulacro. El de mi esposa. ¿Sí? Si pincharíamos aquí. Estaríamos afiliándonos directamente con la empresa. Sin sponsor. Entonces estás abandonado como en una noche de invierno, solo. Pues no tienes nadie que te ayude. En la empresa no te van a ayudar a hacer el negocio. Solo te vende los productos. Entonces, esto no hay que pinchar nunca. Aquí hay que poner el código de la persona que te afilia. Y pinchas aquí fuera, en cualquier sitio. Y sale el nombre de esa persona. Noelia Rivas Mosquera es mi esposa. Lo voy a hacer otra vez para que déis. Ahora no hay... Bueno, ya se le ha quedado el nombre grabado. Espera un momentito. Eh, fijaros. A ver... Marca aquí si no tiene código de patrocinador. Eh, si pinchamos aquí, lo afiliamos. Aquí pone temporary. Porque está afiliado a la empresa temporalmente. Como no es el caso, voy a poner un código. Que es el de mi esposa. Y ya automáticamente sale el nombre de abajo para que no haya posibilidad de equivocarte. Si te equivocas en un número y no es el de tu sponsor, automáticamente no sale su nombre. Entonces, hay que estar pendiente de eso. Ponemos el nombre completo. Vamos a poner, por ejemplo, Pedro García López. Género masculino, fecha de nacimiento, pues no sé, el 6 del febrero de 1990. Ejemplo. Ya veis como aquí pone el número de pasaporte. No tiene el asterisco rojo. Ya veis el puntito que hay aquí. En género pone puntito, en nombre pone puntito y fecha de nacimiento también. La fecha de nacimiento es uno de los datos más importantes. No se equivoquéis nunca de la fecha de nacimiento. Porque ese dato es el que se utiliza normalmente cuando alguien se le olvida la contraseña para solicitar la contraseña. Claro, si tú te equivocas y pones una fecha de nacimiento que no es la correcta, dentro de un año se le olvida la contraseña y no sabe cómo entrar, si la solicitas te van a pedir tu fecha de nacimiento. Obviamente, si la has puesto de errónea, tienes que mandar una carta de XN y se complica mucho la cosa. Bueno, vemos que identificación fiscal no hace falta en Inglaterra y número de pasaporte tampoco hace falta. En Perú, por ejemplo, hace falta el número de pasaporte. Entonces, depende del país. Nacionalidad, pues vamos a poner cualquiera. Americano, ya está. Número de móvil. Ahora necesito... No, ya veis que aquí el número de móvil no pone. No hay asterisco. No es necesario el número de móvil. Sin embargo, el Americano no tiene asterisco, pero en principio debería de tener asterisco. No sé por qué no lo pone. Vamos a poner un correo electrónico. Vamos aquí y ponemos el correo electrónico. Es muy importante que no nos equivoquemos en el correo electrónico. Porque también es otro dato importante. Si queremos recuperar la contraseña, nos pedirán el correo electrónico y la fecha de nacimiento. Claro, si tú te equivocas en una letra o en un número, que hay veces por correr que suele pasar, luego resulta que no te llegan los correos electrónicos de la compañía, no te llega el código de activación y es otro gran lío. Es muy importante que no nos equivoquemos. Idioma preferido. Podemos poner, por ejemplo, español. Ahora hay que poner una dirección. Bueno. Calle y número. Ahora sí que, por ejemplo, aquí este mismo. Copiar. Pegar. Y la dirección. Por ejemplo. Una dirección. Bueno, no sé si me dejará. Hay que poner las direcciones. ¿Me dejará continuar? No, lo invito. Ah, país. London. Si antes he puesto, no. Reino Unido. Vale. Vale. Como no había puesto el país, por eso no me salía el asterisco en... El correo electrónico. ¿Veis cómo hay que poner asterisco? Si me muevo el número de móvil, no te lo piden. Para afiliar. Luego, para hacer pedido, sí. Vale. Ahora necesito una dirección. Una dirección. A ver. Vamos a poner esta. Por ejemplo. Como esto es un singulacro. 49. No. Esto sería así. Voy a dar. Vale. Y... Este sería el código postal. Por ejemplo. Ya veis que pone pueblo, código postal y provincia. Pues, si no da más otra opción, el asterisco. Ahora le damos a continuar. Le damos a guardar esto. Y si está todo rellenado, te deja continuar. Si no está rellenado, no te deja continuar. Bueno, ya veis. Tienes que confirmar que está todo bien. Código del patrocinador. Nombre completo. Muy importante. Siempre comprobar que el correo electrónico está bien. Si no, vas a tener problemas luego. Y la fecha de nacimiento. Que aquí está. Fecha de nacimiento. Si esos datos están correctos y la persona que afilia también está correcta, ya está. Ahora aquí abajo aceptamos las normas. Le damos a continuar. Y nos dará el código del nuevo socio. Hay países que te obliga a hacer una compra y hay países que no te obliga a hacer una compra. Normalmente en toda Europa tenemos la opción de afiliar sin compra, aunque es recomendado hacer una compra porque de esa manera te activan la oficina inmediatamente. Aquí ya veis cómo me da la opción de hacer compra. Tengo comprar cualquier producto, comprar un IOC, comprar un DSP o registrarme y comprar más tarde. Si quiero comprar cualquier producto, bueno, pues voy aquí abajo y elijo, por ejemplo. Juego de roselle, pues aquí uno. Vale, ya hay uno. Mira, para la membresía gratuita hay una compra mínima que la puedes hacer ahora o la puedes hacer después. Si, por ejemplo, aquí están los alimentos, pero quiero comprar un suplemento, pues tengo que buscar aquí. Estos son los menús. Serie de suplementos, serie de cuidado personal o cosméticos. Vamos a suponer que ahora voy a suplementos. Vale. Ahora sí me pide el número de teléfono, porque como van a hacer un pedido, pues tenemos que comprar un número de teléfono. Vamos a inventarnos un número. A ver si me deja. A ver, continuar, a ver. A ver. A ver si me deja con ese número. Ya me deja, bueno. El provincio, esto ahora sí me está pidiendo. ¿Qué ha pasado? Ah, otra vez. Estamos con la compra de productos, ¿verdad? Eso es. Este modo son suplementos y alimentos. Vale, pues aquí tenemos el RG 360. Le damos a uno. Bueno, ya tenemos los productos. Bueno, pues si queremos, ahora damos abajo a continuar. Y podemos terminar la compra. Hay que esperar a que trabaje el sistema. No hay que andar dándole y dándole y dándole, porque requieren normalmente un tiempo. Pero como igual podemos decidir cambiar la compra, creo que nos permitirá echar para atrás. A ver. No. A la revisión. Bueno, podemos decir que pagamos con transferencia bancaria. Realizar el pedido. Y ahora nos dará el número de código, aunque no hayamos pagado el pedido. Pero lo conveniente es pagarlo, porque nos lo manden también. Y podemos haber pagado con tarjeta bancaria. Y ahora, en principio, debería de salirnos. ¿Ves? Pues aquí está la orden de compra. Aquí tenemos el código del nuevo distribuidor. ¿Sí? No hemos metido el número de móvil. Bueno, aquí no sé dónde sale. Ya tenemos el código del nuevo distribuidor. Y además, seguramente nos habrá llegado el correo de bienvenida. Podríamos también enseñar cómo hacer pedidos por la oficina virtual. Que eso es súper fácil. De hecho, a ver si una persona pide una caja de café al año, pues bueno, pues tienes que plantearte si te interesa. Si no hace pedidos, ni hace nada, pues te parece, te interesa o no te interesa ayudarle. Pero todo depende un poquito realmente si esa persona hace un volumen de pedidos importante. Porque al final no puedes ocuparte de todo el mundo que no quiere trabajar o no quiere aprender. Porque al final no puedes. Físicamente no hay tiempo. Y esto no tiene que convertirse en una esclavitud. Pero si tienes una persona que obviamente está dispuesta a mover mucho producto porque le gusta y no aprende, pues bueno, pues le ayudas. Obviamente todo tiene su lógica. Tres, seis... Porque mi tiempo es para aquellas personas que realmente yo decido, ¿verdad? Y vosotros también tenéis que decidir con quién y a quién y para qué, ¿no? Porque hay muchas personas que no quieren aprender porque realmente no quieren aprender y no quieren molestarse. Y esa no es. Si quieres un negocio y quieres crear una gran red y tienes que ser responsable. Bueno. Por ejemplo, yo voy aquí. Voy al carrito. Tiene ya 86 libras externas de comisiones que tiene que cobrar. Entonces, yo voy a... A ver dónde está la tienda. Un momentito. Este mes ya ha hecho 208 PWS. ¿Dónde está? A ver. Compras en línea. Aquí abajo. Abajo del todo está el botón de compras en línea. Además, en Inglaterra está funcionando muy bien. Normalmente mucha gente hace transferencia bancaria. Estáis bastante acostumbrados. Vale. Compras en línea. También podemos comprar un IOC. Compras online en otro país. Esto es un poco delicado, ¿eh? Porque depende de dónde compres. Te envían el producto, no te envían el producto. Depende de quién está en el centro. Hay que tener cuidado. Pero aquí, por ejemplo, tenemos... El menú está aquí a la izquierda. Alimentos y bebidas. Complementos alimenticios. Higiene personal. Cuidado de la piel. Bueno, por ejemplo, alimentos y bebidas. Pues no sé. Pues uno de estos. Añado al carrito. Continúo comprando. Pues otro crema. Añado al carrito. Continúo comprando. Pues si aquí no están. No hay a la siguiente hoja. Ya ves que aquí hay tres ventanas o tres hojas. Vale. Aquí tenemos, por ejemplo, una espirina cereal. Este es un ejemplo. Y queremos... Borramos el uno y ponemos dos. Queremos dos espicates. Continúo comprando. Y ahora vamos, por ejemplo, higiene personal, ¿no? Es muy bueno que aprendáis a hacer todos vuestros pedidos y afiliar. Esto es lo más básico. Pues de esa manera, además, te vas a permitir ayudar a las personas. En cuanto alguien se afilia, hay que hacerle su primer pedido y enseñar a hacer pedidos y enseñar a afiliar a otra persona. Y de esa manera es mucho más fácil. Y bueno, vamos a coger, por ejemplo, un champú. Yo que... Yo no tengo cabello, entonces a mí no me importan los champús. Pero... Pero el que tiene cabello y quiere que esté muchos años con él, el cabello, este champú le conviene mucho. Y la pasta de dientes, sí que yo consumo mucho la pasta de dientes. Vale, pues ya está. Ahora vamos a ver el carrito y comprobamos que, obviamente, todo lo que queríamos está ahí. O igual hemos puesto alguna de más. A ver, ver el carrito. Yo soy impaciente también. Le doy al botón clic, clic, clic. Hay que tener paciencia, si no se puede bloquear el sistema. Bueno, pues aquí vemos que tengo un cafecino, un espicate, ta, 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 ta. ¿Cuántos libros esterlinas son? ¿Cuántos productos son? ¿Cuánto pesa? 2.900 gramos. Luego, aquí la segunda, la primera columna son los PVs. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es la suma de los puntos. Sabemos que todos los meses tenemos que intentar hacer un mínimo de 100. Si son 300, mejor. Entonces vamos a ganar antes más dinero. Los SVs, para quien no lo sepa, es el valor al cual se le calcula la comisión. A eso se le aplica el tanto por ciento que tú cobras. Hay productos que tienen más SVs y hay productos que tienen menos. Todo depende, por ejemplo, si los productos los fabrican ellos o no los fabrican ellos. Os voy a poner un dato, para los que no lo sepáis. Por ejemplo, aquí veis que el shampoo tiene un 6,10 de SVs y tiene 12,50 PVs y vale 12,90 libras. Vale. Las 12,90 libras, de ahí el 50% mínimo son impuestos. Porque este mismo producto en Malasia igual vale 6 o 5 dólares o libras esterlinas. Porque obviamente el transporte y todos los gastos aduaneros y todos esos impuestos que se pagan duplican el precio de los productos. Pero bueno, esto es normal, ¿no? Vale. Si vemos que está todo bien y vamos a finalizar compra. A ver, finalizar compra. Vale, aquí ya comprobamos los datos. Esta chica es la chica esta que vive en Cardiff. Rismund, vive en Rismund. Cardiff. Eso es. Aquí está su correo electrónico. Si hay algo que no está bien lo rellenas y le das a continuar. Cuando haces el primer pedido normalmente te solicita la dirección también que confirmes. Y si hay alguna instrucción de envío especial, por ejemplo, cuando le envío a esta chica ella me dice que le deje en el paquete en el don del vecino. Entonces le pongo dejar en la dirección tal del vecino tal y se lo dejan en ese sitio, ¿no? Porque hay veces que una persona no está todavía en casa porque está trabajando o lo que sea. Los que estáis en Londres obviamente vais a tener pronto centro de servicio y al final es mejor ir a buscarlo allí porque yo sé que Vinicio va a atenderos con mucho amor porque además es un hombre muy amoroso. Entonces todo eso también es muy importante. Es un valor añadido. Vale. Aquí te da la opción de pagar con las comisiones o pagar por Paypal que eso también está muy bien o por transferencia bancaria. Y ya está. Este código PIN se puede solicitar para que lo tengáis siempre y esto es para descontar los e-points. Como en este caso tiene 86,98 me pide un PIN para descontarlo. Y si no un DTAC es te mandan a tu móvil una clave en ese momento. Tú lo pones aquí solicitar DTAC y automáticamente al número de teléfono que tenga que registrar te mandan un código y con ese código tú autorizas de que te descuenten las comisiones. Eso está muy bien. Vale. Entonces lo doy atrás no voy a hacerle la compra porque no esta chica no ha pedido esto pero era un poquito para que veáis. Es intuitivo. Es muy fácil. Lo que hay que hacer es las primeras veces si es posible hacerlo con alguien que te ayude que tenga experiencia o si no tomártelo con paz y tranquilidad. ¿No? No hacerlo con ansiedad. DXN no es un negocio para hacerlo con ansiedad. Hay que hacerlo de forma pues que sea agradable y bien. Bueno, voy a anular esto atrás. Y yo creo que esta es una formación que es interesante para todos. Luego ya la subí a mi canal de YouTube y le mandaré el link a a VINIO y ya está. Y ya está.